Luego que se diera a conocer que presidentes municipales, diputados locales y otros funcionarios cobraban en la nómina del Instituto Nacional Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sin estar al frente de un grupo, la dependencia inició un proceso en coordinación de la Contraloría del Estado para determinar cuántos aviadores existen dentro del Instituto. En entrevistas con medios locales, el director general del YEPO, Moisés Robles Cruz, aseguró que están realizando un arqueo de la nómina para identificar que el trabajador exista, que sea la misma persona y que se presente en el salón de clases del plantel educativo que le corresponde. Detalló que el objetivo de la autoría es depurar la nómina magisterial, que actualmente tiene 81.000 trabajadores de la educación, pero que no todos se encuentran prestando servicio. Explicó que como parte de la transformación del YEPO, los profesores oaxaqueños cobrarán su nómina de manera electrónica con el uso de una tarjeta bancaria, por lo que señaló que tras implementar esta modalidad, 1.878 cheques y tarjetas no han sido recogidas de las oficinas de la pagaduría del Instituto. De acuerdo a datos de la dependencia, por lo menos 3.000 personas aparecían en la nómina magisterial sin dar clases, entre ellos maestros que fallecieron desde hace más de cinco años, por lo cual están realizando un proceso para corroborar los datos y que la persona exista.